¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido, gente. Buenos días, buenas tardes a todos y cada uno de vosotros. ¿Cómo habéis despertado hoy? ¿Cómo habéis amanecido? Cuéntame. Hoy vamos a estar probando Veira, personaje de mod, que está guapísimo y está basado en... No me acuerdo, tío, en una cosa. Está basado en una cosa, a mí no me preguntes, de verdad. En fin, como veis, tengo un timer aquí arriba y empiezo con un corazón roto. Tengo esto, que es para coger enemigos, y conforme esto va decayendo, ¿vale? Cuando llega a cero como tal, me va quitando corazones rotos. Y como que avanza la maldición. Y cuando avanza la maldición, me va quitando corazones rotos y me va dando stats. Y si llega hasta el tope, pues decay. Y ya toma por culo. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder parar la maldición? Tienes que cargarte al boss del piso. Por lo tanto, entiendo que tienes que hacer las partidas súper, 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 súper rápido. Pero el concepto está guapísimo. Por favor. Tengo familia. Ahora ha llegado el timer a cero. En cuanto cambio de habitación, creo que es. No lo sé. Creo que te dan un tiempecito o algo así. Pero visualmente también cambia. Espérate. Ahora cuando acabe la sala, me parece que me lo cambia. Sí, ahí está. ¿Veis? Ahora me ha caído la maldición en cuanto he acabado la sala. Me ha subido un poco el daño. El shot speed, me parece. Y me ha... ¡Wow, baby plum! Y me ha dado un corazón roto. Y en teoría, me llena también los contenedores de corazones. Y debería volver otra vez a estar bien. Me debería quitar toda la cursa en cuanto me carga el boss. A ver. Mira, ahí está. Me ha curado entero y ahora tengo más vida. Fíjate. Está muy chulo. Y ahora pues empieza el timer otra vez y ahora tengo un minuto, por ejemplo. Vale, voy a entrar en la tienda a ver si hay algo y lo puedo... Vaya. Es que hoy me he levantado con ganas, ¿sabes? De comerme algo. ¿Qué te digo? Debería gastar esta bomba aquí. Ahí está. Me compro esto y robo esto, ya que estoy. Bueno, me voy a comprar esto por si acaso y robo esto, va. Y suficiente min max por hoy, la verdad. Venga, vámonos. Hombre, este Little Bridgestone ahora mete un huevo, eso sí. Pero ya está. Vámonos. Podría haber probado la sala secreta que puede que esté aquí arriba, puede que esté en otro lado. Podría haber roto eso, no sé. Podría haber hecho mil cosas. En fin, vámonos de piso ahora. No, se guarda el tiempo. Pues nada, pues no veo los corazones, increíble. Me encanta. Mi maldición favorita, la verdad. Repetiría tres veces. Y ahora aquí, en cuanto cambie de... Muy bien, Rick. En cuanto cambie de sala, en teoría, me cae... Ahí está, me cae la maldición. Perfecto. Pues nada, ya me enteraré en el siguiente piso cómo va exactamente. Es que no sé si esto ahora va con la vida que tengo o cómo va exactamente, la verdad. Vale. Cómo odio este cabrón, eh. Hay que disparar súper rápido, tío. Ahí está. No es la que se congelaba, efectivamente. Mira, me acabo de pegar por gilipollas. Joder, mete bastante el cabrón con el BFF. La virgen. Hombre, también es verdad, si han bufado el brimstone... Este debería meter más, ¿no? Por ende. Ni de coña. ¿Cómo será el Tainted? Creo que no lo tengo desbloqueado. Me parece que habría que hacer el final verdadero para desbloquearlo. No, no tengo ni idea, la verdad. O no está hecho o tengo que desbloquearlo. Una de dos. Ya lo miraremos. ¿Vale? ¿Vale? Ok. ¡Uy! ¡Qué one shot le acabo de hacer! Mira, y ahí me acaba de curar la maldición. Perfecto. Pues esto ya está. Me voy a ir y a ver la vida del siguiente. ¿Me sube el timer? Sí, creo que me sube el timer, eh. Si voy rápido al principio. La cosa que sería hacer los primeros pisos súper rápido... ...para que me dé bastante tiempo... ...y luego gastarle los pisos que más me cueste. ¿Puede ser? Podría ser, eh. No sé, está muy chulo el personaje. La verdad es que se lo han currado. Le han metido tiempo. A ver qué hay. No me quejo porque luego me quejo y... ¡Madre mía! Es que no sé qué. No sé si te quejas y no quiero que te quejes. Ahí. Me voy a llevar el PHD. ¡Qué buenísimo! A ver. ¡Perks! Me lo tendría que haber guardado realmente. Si no me daban algo mejor, me lo tendría que haber guardado, eh. Vaya. Me comí su mierda. Increíble. El único golpe que me voy a llevar. Efectivamente. El único golpe. La mierda de Bumbino. ¡Uy! ¡Uy! Desproporcionado, como diría... ...un señor que trabaja en Marvel. ¡Oh! Contra From Below. Contrato de a tomar por culo. Vaya. ¡Gurido! Vaya. Me tiene que dar, eh. Joder. En la frente. Ni un solo corazón azul, eh. ¡Oh! ¡Fija! ¡Soy gilipollas! ¿Por qué no estoy utilizando esto? Soy imbécil. De verdad. Soy imbécil. Soy jodidamente imbécil, tío. No estoy congelando, tío. De verdad, eh. Soy tremendamente imbécil. Esto como que mete un slow, parece. O algo así, creo. Y está como que roto. Y no lo estoy usando. Me acabo de dar cuenta ahora. Me meto una mierda. Así. Vale, pronto. ¿Vale? Bueno. Con un corazón azul, gracias. Tendré que darte las gracias. Pues tenemos que ir a por la amarilla, tío. Tendré que... ¡Oh! ¡Por Dios! Vaya. Algo de velocidad de movimiento. No me lo creo. Vámonos, anda. ¿Cómo me he comido eso, tío? De verdad. No lo entiendo. Bueno, ma vida. En fin. ¡Oh! Una biblioteca. A ver. Bueno. Pues me llevaré la biblia, tío. Para ir más rápido. ¿Qué te digo? A estas alturas ya, sí. Bueno, es que a estas alturas, no sé. Si estuviera en el piso 6, pillaba el de full. Pillaba ahora la biblia solo para hacer a mamá. Me la quito de encima. Es que me puedo asegurar pacto. Si en este tengo pacto, en el siguiente... Bueno, podría asegurar. Podría tener la posibilidad al menos de que saliera pacto. Y puedo volar. Yo iré con Gerard. Se me olvida, tío. Es que todo lo que sea doble tap, de verdad que no lo soporto. Ya está. Ya me han quitado el pacto. Por los tontos estos. Fíjate. Ahora seguro que llego y me lo haga la primera. Vaya, pues ya me han pegado. Venga, va. Venga, va. Tú puedes, hijo. Tú puedes, hijo. Ahí, ralentízate, cabrón. Venga, va. Bueno, se ha intentado. Al menos con esto pillo vida. Mira, y es que está la tienda y todo, de verdad, eh. ¿Qué? ¿Cómo me ha dado? No lo sé. Pero como me dé una vez más, me quita el corazón. Ahí estamos. Que no sea grid. Me cago en tu puta madre, hijo. Me cago en todo. Me cago, tío. Me cago de verdad. Me cago para adelante, para atrás, para todos los lados. Me cago. Te dejaría la cara llena de mierda, desgraciado. Es que cómo te puedo odiar tanto, te lo juro. Que no es que yo sea malo. Es que es muy injusto, por supuesto. Bueno. Esto no está mal. Habían pegado un bufo, de hecho. Ah, mira. Aquí te lo revelo también. No está mal. Vida azul. Bueno. Y yo me iba maxeando, tío. Como un desgraciado, de verdad. Vaya mierda de run, también te digo, eh. Voy a darle, porque desde luego... Mi vida es un chiste. Hala. Vámonos. ¿Seguimos? Sin nada, de verdad, eh. Vale, por cada corazón hay tres minutos y algo. No está mal, eh. Para mi maxear no está nada mal. Joder, ¿no? Ya me han dado. Si es que... Dame algo decente, desgraciado. Ya no te pido azul. Dame vida de algo, tío. Lo que sea ahora mismo. La verdad es que me sirve cualquier cosa. No le voy a hacer asco a nada, te lo prometo, eh. En serio. Verás. Me va a dar vida azul aquí. Verás. Me voy a reír. La run si era el Little Bristol. Ah, me hubiera muerto ya, eh. Me hubiera muerto ya directamente. La máquina está pagando un montón, eh. Joder, qué alegría de máquina. Uy, la mantequilla. ¿Un corazón azul? ¿Uno? ¿Solo uno? No pido mucho, eh. ¿Uno puede ser? ¡Uno! ¿Veis esto normal? ¿Puede ser esta la máquina que menos me ha dado? ¿En mi vida? Me da más vida, sí. Sí, que lo voy a usar. Me da más vida, sí. ¿Puede ser esta la peor máquina que me ha tocado en mi vida? Mira el corazón azul donde estaba, míralo. Claro. Mira el corazón azul donde estaba, tío. Pues nada, me lo llevaré para luego. Para el siguiente piso. A ver si aunque sea me da un pacto de demonio, tío. Yo qué sé. Estoy confiando cero ahora mismo. Cero. Tengo cero ganas de confiar. Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. ¡Madre mía! ¡Vaya run de mierda! ¡Vaya run de puta mierda! Fue hit. Ha sido hit, gente. Lo siento. ¡Vaya run de mierda! ¡Vaya run de mierda! ¿Me ha tocado? Nada. Vamos a buscar una amarilla. Venga. Una amarilla. Mira, una amarilla. Mira, los fueguitos. Pues ya está. Me quedo en los fueguitos. Mil veces mejor esto que toda la build que tenía antes. Ya está. Los fueguitos. Los fueguitos con menos uno de suerte, pero los fueguitos. Ok. Vaya, estos sí los congelas, ¿no? Cuando te da la gana, congele cuando no, no. Mira, corazón azul. Todo lo que no me han dado. De verdad pensé que no te podías ni dar corazones azules, de los pocos que me han caído. Fíjate. Estos sí los congelas, ¿no? Estos sí. Los otros no, ¿verdad? Los otros solo los ralentiza, ¿verdad? Venga. Voy a hacer esto ya. Buenos días. Tu frente, bitch. Tu frente. Tu frente, bitch. Ya me han dado. Me matan, ¿eh? Calla que me mata al final. Oh, me curé. ¡Daño! ¡Buah! ¿Estás seguro? ¿No me lo quieres quitar? ¿Te lo quieres pensar otra vez? Vaya a ser. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que me quieres dar daño? ¿No te has equivocado de persona? No te quieres ir al chat de Oscar a darle daño a él. ¿Estás seguro? Yo encantado, ¿eh? No te preocupes por mí. Yo ya estoy acostumbrado ya. Vale, voy a llevarme ese corazón y voy a robar el puto pico. Me lo llevo. Suena la polla. ¡Hostia! ¿Y con esto congelo de paso? Pues ya está. Me quedo el pico. A ver, ¿qué hay? ¿Algo roto? Vaya. Curso de no saber qué es. No, hombre. Pero no me desee esto. Oye. ¡Uy, Pedro! Aquí ni voy a entrar, de hecho. A ver si me puedo guardar Pedro, tío. Para un pacto de ángel y rompo la llave. Me cargo al ángel y vamos con Pedro. Me quita el otro corazón, ¿no? También. Sí. Estoy completamente congelado ahora y me muevo a 0.58. Ojo, ¿eh? La maldición de que me ha quitado todos los corazones rojos. Caña que me mata. Espérate que todavía me mata. Vale. Pacto. Tenemos pacto. ¿Y esto? ¿What? ¡Perdón! ¡Esto es de otro mod! ¡Esto no lo tendréis que haber visto todavía! ¡Perdón! 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 ¡Esto es de otro mod! ¡Disculpa! ¿Briston? ¡Se me lloró a mí, pedido! ¡No me lo he desactivado! ¡Perdón! 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 ¡Eso es para otro momento! ¡Hostia! ¡Se me ha olvidado quitarlo! ¡Se me ha desgraciado! ¡Coño! ¡El MGTOM! ¡Mua! ¡Venga, va! ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Hostia! Esto está roto también. ¡Uy! Esto, bueno, no sé si afecta, pero voy a entrar ahí por ser... ¡Coño! ¡A ver! ¡Bozho! ¡Para ser un puto payaso! ¡Perfecto! Lo que necesitaba. Mírame. Tremendo clown, ¿eh? ¡Joder! Voy de cosplay de... De... De no sale Sillson. Me voy a hacer un poco de llave, al tonto. A ver si me da algo, tío. ¡Oh! ¡Coño! Vaya. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, ¿as suelto objeto o qué? ¡Horfe! ¡Rango! Vámonos. A ver qué hay. ¡Uy! Esto creo que no me sirve, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Proporciones incorrectas. ¡Nah! Rompí el pico ya. Nada, nada, nada. ¡Mira, mira, mira! Mira cómo mete ahora, ¿eh? Igualito que en la parte anterior. ¡Madre mía! Ok. Es que me hace mucha gracia, tío. ¡Hostia! ¿La puedo liar con esto? ¿La lío? ¿La puedo liar con esto? ¿La lío, verdad? La lío. Vámonos. Pues me quedo, claro, me quedo con esto. Me quedo sin contador. ¡Uy! Oye, me interesa. Eso no lo han pensado, ¿no? Me quedo sin contador hasta que pille vida. Eh... Vida roja, ¿eh? O me carga el boss. Pero no tengo corazones rotos tampoco, ¿eh? Si te fijas. Por no tener vida roja, secas. Claro. En cuanto pille vida roja, pues ya está. Oye, pues creo que es la mejor opción, ¿eh? A lo tonto. Necesito velocidad. Un poquito. Voy lentísimo, pero bueno. En cuanto a tal me quita la maldición. Pillo la vida. Pillo las estas para arriba. Pero oye, que voy con 5 de daño. A lo tonto, ¿eh? No está mal. Voy con 5 de daño. Y tengo todo esto, claro. Menos 4 de suerte. Ya, a ver. Eso es lo único malo. Teniendo en cuenta todo el combo que tengo, es lo único malo. Pero bueno. Pero es que con el I of Belial y todo lo que llevo... Ojito, ¿eh? Y el Twisted Per es que me gusta muchísimo el objeto, tío. Una pena que sea de pacto... Bueno, que salga ahí en ese pacto porque me gusta un montón. Uy. A ver. Vida roja. Digo... Vida negra, a ver. Ah, pues sí. Fíjate. Joder, ahora como disparo, ¿eh? Igualito. Mira, el emperador. Eso es locura, no te jodas. Vale. Ahora ya ves. Orf. Orf. Vale. Voy ya al boss. Me lo cargo. Venga, va. Mira, bombino. Vaya, me ha dado. Vaya. No sé, al final me mata. Verás. Todo por meterme a melee, por hacer el tonto, ¿eh? Nada. Hasta que no tenga vida, nada. Vale. Pues no voy a pillar esa... Es que prefiero sin vida, ¿eh? Prefiero así ahora mismo. La verdad es que prefiero sin vida y sin el contador. A ver, no es lo suyo por el personaje, todo lo que tú quieras, pero oye. Que tampoco está tan mal, ¿eh? No te creas. No me quejo ahora mismo, tal y como voy. Un poquito de velocidad de movimiento y ya, ¿eh? No te creas. Llevo muchísimo daño con esto. Uy, restock. Fíjate. Esta vida la necesito, obviamente. Y ya, ¿eh? Bueno, el Pedro me lo tengo que llevar. Pues sí, ya estaría esto. Voy a pillarme... Espérate. ¿Y aquí? Sí, ¿no? Sí. ¡Uy! El ángel. Si esto es una sala de... Si esto es una sala de ángel y hago aquí raro la llave... Me da un objeto de ángel, ¿no? Entiendo. Claro. Es que tengo el puto mod de espanto y me estoy haciendo aquí un spoiler que flipa. Pero bueno, eso es una parte de la llave. Si le doy Pedro... Una cara que... ¿Qué? Estoy con el Pedro, ¿eh? Madre mía. Mira. Me cago un... Tú me cago, tío. Pues nada, me voy. Me ha tomado por culo el Pedro. Pillemos la vida, relicemos el contador, entiendo, ¿no? Sí. Empieza el contador... Uy, me bajo. Pues me acaba de quitar otra vez. La vida para arriba, claro. Como me ha llegado el contador a cero, está un pelín raro eso. Pero bueno, no me quejo, ah. Bueno, venga, va. Estoy en sale. Estamos en el... Sí, en el piso 5, sí. A hacer esto ya, entonces. Sí que sacan dos fuegos, aunque tenga suerte negativa, ¿eh? Yo creo que tiene como un mínimo de... Hay un porcentaje mínimo por cojones y te lo saca. Por putos huevos. A ver, pacto. No, no me ha dado pacto. Mira, daño. Perfecto. Ahora sí, me ha devuelto esto. Claro, me ha devuelto un contador de mierda. Entonces ahora en cuanto tal me lo van a quitar otra vez. Es que... Joder. A ver qué coño hay en la amarilla, tío. A ver si me dan vida, yo qué sé. ¡Oh! ¡Vale! Vale, vale, vale. Que le den por el putísimo culo a esto. ¿Qué coño? ¡Uh! ¡Qué bueno! Buenos días. Pues ya ha ganado. Durará el doble de tiempo con la car battery. ¿Qué va? No tiene nada que ver eso. Oye. Es verdad, con car battery pilla a dos. ¡Hostia! Eso está guapísimo. Pilla a dos personajes. ¿Qué coño? A dos enemigos. ¡Ojo! Eso sí que está guapo. Vaya. No me hagas esto. Que no me lo puedo llevar, tío. De gracia de mierda. A ver. ¿Me das dineros? Uy, mira. Lukey Penny. ¿Me lo das? ¡Uh! Vaya. No voy mal, ¿eh? No voy mal. Así me hago Blue Baby ahora mismo, ¿eh? A ver qué salen los cofres de arriba. Pero yo creo que así, ¿eh? Hombre, el tier detonator también está de putísima madre. Pero es que... ¿Tengo restock? No, era la otra partida, ¿verdad? Me voy a llevar esto. Y ya está, ¿eh? Me voy a ir ya. Me voy a ir ya. Paso olímpicamente. Me voy a por mamá, va. ¿Vale? Ahora. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, 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 mira. Mira los fueguitos, mira los fueguitos. Mira qué bonito. Mira los fueguitos. ¡Qué guapo! A ver. Ahí está, ya está. He ganado. ¡Qué guapo el ánima sola, tío! Eh, vale, me voy a ir para arriba. Vamos a hacer Blue Baby. No me ve la vida, ¿eh? Tenemos contador, gente. Venga. Por favor. Gracias. Podemos irnos. Ahora, que cómo estoy esquivando con 0,58 de velocidad de movimiento. Es un misterio que te explicaré después. Joder, es que con esto y el Twisted Bear y todo, ¿eh? Qué locura. A ver si me dan vida para arriba, tío. Uf. Este me puede dar vida para arriba, sí. Claro, pero es que no tengo nada, tío. Bueno, de hecho, espérate. Tengo Polaroid. Al no tener vida, le puedo dar a este. Me salta la Polaroid. Y podemos intentar sacar el objeto. Voy a forzarlo. Venga, hombre. Mira. Mira, me ha dado el daño, me ha dado el daño. Buena, buenísima. Fuerza. Me ha dado fuerza. Y este, pues no creo que me dé, pero bueno. Por probar. Ahora ahí te quedas. Uh, sale de pinchos. Vale, ahí está el boss ya. Increíble. Y esto es The Sun. Oye. Pues si tiro The Sun, puedo ver ya el piso, sí. Que me quiero llevar fuerza, tío. Puedo ver el piso. Vamos a la secreta en un momento. No hay nada más. Podemos ver que no me he dejado nada más. Como hijo. Y a ver si le segreta ahí dinero y me puede dar... Me puede dar, tío. Algo, yo que sé. Bueno. Dinero es, desde luego. Qué desgraciado, ¿eh? Cómo le odio. De verdad. Poco hablo de lo que le odio. ¿Son dos cadenas una encima de la otra? ¿Puede ser? Mira, roca marcada. La tengo que colgar. Creo que son dos cadenas cuando solo hay un objetivo, ¿eh? Tiene pinta. Fue entonces duró un huevo, claro. Un solo objetivo, joder. Está roto. Sí, este puede dar de todo. Tonto este puede dar de todo. A ver. Débil. Joder, pues débil para el boss de este piso. Mismamente. Venga, va. Venga, va. Suelta vida, tío. Suéltame vida, tío. O un hierro, jugando algo. Me ha dejado sin dinero, cabrón. Espérate, voy a estallar lo de la... No pensé que se fuera a tragar 25 monedas. Pues nada, tío. Me ha dejado, tío, eso. Voy lentísimo. Me está poniendo súper nervioso. No puedo, ¿eh? Joder. Hacer mis max con esto, ¿eh? La tortura. Venga, va. ¿Con una más me la dabas? Vale. Pillo el débil. Nah. Es que no me sirve de nada la vida. Ahora, en teoría, volvería a tener contador y me devolvería alguno de los stats. En teoría. Vale, voy a tenerme débil con esto. Bueno, no es para tanto. Madre mía lo que le he metido en un momento. Ya está. Apañado. Dame, dame, por favor. Dame algo, tío. No me quita más daño, hombre. A ver, mira, estaba ahí. Más vida. Me vas a dar vida azul. Y esto... Jaxman. Venga, va. Tengo vida, en teoría, ahora. Luego me lo tendré que romper. A ver cuánto tardo. A ver si no me muero por el camino. Venga, otra. Oh, esto me da dos corazones rojos, eh. Digo, negro. Me viene de puta madre. Y encima me da daño, va. Y una holy card. Venga. La empresa no, eh... Fuerza, ahí está. Nah. Sigo teniendo vida, eh. Sigo teniendo vida, no me quejo. Mira, 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 mira. Mira cuando atravesa uno, eh. Cómo va, madre mía. Le falta tiempo. Le falta tiempo. Vámonos. Ahí está. Y falta este tonto, ¿no? Ahí está, efectivamente. Voy a poner bombas por aquí. Va esa que me de placenta. No, ¿verdad? Eh. Corazoncito negro, vamos. Hemos ganado, gente. Por la cola esta que tengo. Suena fatal, eh. Cada vez que lo digo, increíble. Vaya. Hace cuánto han quitado. Fijo. Me la juego fijísimo, fijísimo. Que han quitado los... El drop de bombas amarillas. Que le han bajado muchísimo la probabilidad de bombas amarillas. Porque no es normal lo poco que sale ahora. Y lo muchísimo que salía antes. Fijo que la han bajado. Lo habéis notado a vosotros. Apañado. Vaya, bad trip. Menos vida todavía. Increíble, eh. Joder. Vaya. Estoy a un golpe, eh. Estoy a un golpe. La rosa puede acabar aquí ahora mismo. Estoy a un puto golpe. Increíble, de verdad, eh. Espectacular. Si es que da igual. Voy a tener que tirarme strength para la pelea del corazón, eh. Seguramente. Si es que no puedes esquivar. Si mi mayor problema es que no puedo esquivar una mierda, tío. No creo que cuele, ¿no? Si lo hago así, no colará, ¿no? O si me lo cargo. Sin daños. ¡No! ¡Ha colado! ¡Ha colado! Hoy no me lo creo. Y encima me ha devuelto la vida. Ha colado, gente. No me la creo. Sin fuerza, eh. Alas, me he hecho hasta el corazón de mamá, por lo menos. Venga, va. Algo es algo. ¡Coño! Solo The Lost. Dame vida azul, dame vida azul. Me cago en tu puta madre, desgraciado. Hostia, la empresa. La empresa también me viene de... Esto no era una jolimante. Soy una mierda de persona, de verdad. The Lost estaría mejor que yo, tal cual, eh. Ahora mismo me transforman en The Lost y te doy las gracias. ¿Estoy vivo? Me cago en todo. Verás. Verás, ya está. Se acabó. Hasta llegué. No puedo más. Pues nada, gente. Eso ha sido un videíto probando a Veira, personaje de mod. Está chulo. Hemos hecho hasta el corazón de mamá, pero me ha traicionado muchísimo la vida, tío. Me ha traicionado un montón. Pero bueno, no pasa nada. Está bastante guapo. Bastante, bastante guapo el personaje. Y no tiene... Que hay yeech, creo que es. No sé. Está bloqueado y no se puede jugar porque no está hecho todavía, entiendo. Así que nada, si os ha gustado el mod, pues ahí lo tenéis. Veira, un abrazo. Un besito. Estoy en directo en Twitch todos los días. Y nos vemos otro día. Adiós. Hasta otra.